Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a transformar a nuestro documento Word en un Word dinámico, vamos a rellenar miren mediante formularios partes de tu documento en Word como nosotros sabemos cuando trabajamos ya sea con solicitudes oficios normalmente siempre hay partes en el documento que constantemente se cambian como por ejemplo acá está miren lo que está solicitando de repente lo quieres cambiar quieres utilizar este mismo documento para otro trabajo de repente quieres cambiar a quien va dirigido el cargo que ocupa el nombre el DNI que son en realidad partes o textos que siempre y siempre se modifican en un documento cuando se le agarra de modelo no eso es lo que vamos a aprender el día de hoy miren yo ya lo tengo funcionando vamos a pasar a probarlo primero para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer y después lo vamos a crear de una manera muy fácil y rápida miren para que tengan una idea yo voy a ejecutar y me acaba de saltar miren mediante una tecla ejecutamos y ya me salta acá a la derecha miren mi primer formulario ok esta ventanita que está flotando me pide acá miren solicito que estamos solicitando voy a poner permiso para realizar trabajo de investigación no permiso vamos a poner acá para salir de vacaciones no sé qué otro texto le podríamos ponernos vacaciones fin de mes por ejemplo no bueno es un decir es un decir ok acepto me vuelve a saltar otro formulario miren otro formulario donde me pide escribe a quien va dirigido en su cargo por ejemplo señor vamos a poner el tío tec acá no miren el tío tec vamos a poner presente sesión solidaria hospital ya tres puntitos más ok ya lo podemos cambiar pero lo vamos a dejar ahí voy a volver a aceptar y me vuelve a saltar otro formulario acá me dice aquí en quien escribe y yo voy a poner mi nombre luis miguel vela por ejemplo no acepto miren acepto miren cómo va a cambiar ok todo lo que está de negro es lo que va a cambiar acá está solicito permiso para realizar trabajo de investigación el señor óscar ugarte miren todo lo que está de negro es lo que va a cambiar acepto miren perdón 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 me faltó el último formulario me pide firma el nombre y dni voy a poner acá mi nombre mi nombre luis miguel vela y un dni cualquiera no bla 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 ok ahí lo tenemos acepto y ahora sí fíjense que ya cambió ok ya cambió miren acá está permiso para salir de vacaciones bueno yo le puse ahí fin de mes no señor el tío tec y al final le pusimos tres puntitos no miren para no cambiar todo el texto no acá está mi nombre luis miguel vela lo cambie y también si quieres que el texto se repita miren acá lo tenemos ok al último miren acá está el último bien eso es lo que vamos a hacer ver una vez que ya tienes bien en claro qué es lo que queremos hacer con este vídeo tutorial ahora sí vamos a pasar a crearlo desde cero yo tengo el documento acá miren a casa el documento a ver a ver a ver este sí sí este es el que estamos probando lo voy a cerrar y vamos a trabajar solamente con este documento ok el ejemplo el ejemplo lo puedes descargar te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo si quieres utilizarla y ver cómo funciona antes de comenzar a hacerlo no puedes dirigirte descripción el link ahí lo encuentras bien ahora sí miren qué es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar primer punto vamos a seleccionar la parte o el texto que ustedes desean cambiar constantemente para mí por ejemplo esto que este que dice acá solicitó me parece que casi siempre va a cambiarnos para ello miren lo vamos a seleccionar todo el texto yo les recomiendo que los seleccionen miren con el teclado ok como seleccionan con el teclado se sitúan miren se sitúan al inicio del texto por ejemplo acá permiso me pongo al inicio no un clic acá luego presionó la tecla shift la tecla shift que es la flechita hacia arriba y con esta flechita a la derecha va a ir seleccionando en caso de que se pasen se pasen el texto pueden regresar con la flechita a la izquierda ok puede regresar con la flecha a la izquierda pero para seleccionar shift y la flecha a la derecha ok miren de esta manera voy seleccionando a ver perdón 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 a ver lo tengo acá sí ahora sí voy a acercar un poquito miren doy un clic al inicio shift y la flechita a la derecha miren cómo me va seleccionando que me va seleccionando a ver a ver me va seleccionando me va seleccionando acá lo tengo hasta llegar a la última parte ok miren en caso de que se pasen mire ya me pase si se pueden dar un si se pueden dar cuenta un espacio vuelvo con la flecha a la izquierda ahora sí recién lo tengo seleccionado supuestamente el texto que va a cambiar constantemente ahora sí vamos a utilizar un campo el campo se llama feeling ok que en español vendría a ser rellenar no este es el campo que nosotros vamos a utilizar para que para que nos salte este formulario ok este formulario se llama feeling lo vamos a insertar mediante un campo que se llama feeling y lo tenemos acá vamos a ir a la pestaña insertar un clic en insertar y a la derecha en el grupo texto acá en el grupo texto tenemos esta herramienta que dice elementos rápidos damos un clic acá y vamos a ir donde dice campo ok donde dice campo damos un clic en campo les va a saltar esta ventanita miren esta ventanita y acá nosotros vamos a buscar el feeling acá miren nombres de campo vamos a buscar este nombre feeling ok podemos presionar miren podemos presionar la tecla f que está acá la tecla f para buscarlo rápidamente efe a ver a ver bajamos un poquito miren y acá está ok acá está feeling clarito miren lo seleccionan y acá me pide pedir información lo que tú pongas acá miren es lo que va a aparecer es lo que va a aparecer miren aquí ok miren acá está lo que tú pongas en ese campo esa palabrita va a aparecer acá en mi caso yo le puse solicito y dos puntos ok el título de tu ventanita ok el título de tu formulario es lo que va a aparecer o lo que tú escribas acá ok donde dice pedir información solicito y dos puntitos no podemos poner más puntos miren para diferenciar lo que hay miren acabo de poner un montón de puntos solamente para diferenciarlo acepto miren acepto y miren lo que me salta ok ahí está el título solicito y un montón de dos puntitos no voy a poner lo mismo miren permiso para realizar trabajo de investigación 2021 para que cambie para que se den cuenta ok permiso para realizar trabajo de investigación 2021 miren no no está la palabra 2021 aceptamos y fíjense que ahora ya me cambio miren ya me cambio sale 2021 ok miren ya tenemos el primer formulario creado muy fácil no vamos a hacerlo nuevamente nuevamente vamos a hacerlo ok vamos a situarnos ahora sí miren acá quien va dirigido y el cargo que ocupa miren con con el shift no se olviden con la tecla acá con el shift y la flechita a la derecha ok shift y flecha a la derecha para seleccionar todo miren lo seleccionamos hasta el último si se pasa miren si se pasan como yo me acabo de pasar otra vez shift y flecha a la izquierda y lo seleccionamos con el teclado para que sea más preciso ok es una recomendación también pueden seleccionarlo con el mouse no hay ningún problema nos vamos acá la pestaña insertar y nuevamente cuadro acá perdón elemento elementos rápidos un clic y campo otra vez campo acá vamos a presionar vamos a buscar el feeling acá lo tenemos miren lo tenemos ahí está el feeling y acá vamos a poner aquí va dirigido dirigido y cargo que ocupa no ya sabemos que este texto a ver perdón ocupa este texto va a ir en el formulario acepto miren ahí va ahí está miren el texto que pusimos ahí lo tenemos aquí va dirigido y cargo que ocupa vamos a poner acá señor miguel vela presionó enter porque está abajo si lo escribe en directo se va a salir en una sola línea pero pueden presionar enter para que baje ok vamos a poner acá presidente presidente del canal de youtube el tío tec no por ejemplo miren acepto y ya me cambio bien ya me cambio pero pero no hay ningún problema seleccionan todo y lo ponemos a la izquierda ok lo ponemos acá a la izquierda miren acá a la izquierda inicio párrafos y a la izquierda ok como si fuera un texto normal y luego cuando vuelven a actualizar esto ya va a estar a la izquierda no hay ningún problema miren acá tenemos el nombre miren con el nombre miren es el último ejemplo para no ser muy largo el vídeo seleccionamos todo nos vamos a la pestañita insertar insertar nos vamos a elementos rápidos un clic en elementos rápidos campo y acá film ya lo conocemos miren feeling ahí está feeling y acá ponemos quien escribe o no sé quién escribe y dos puntos ok miren aceptamos y le salta nuevamente el formulario ya lo creamos y yo voy a poner acá luis miguel de la vela por ejemplo no miren cómo va a cambiar esta parte donde dice lucía rioja vázquez le doy en aceptar y ya me acaba de cambiar no ahora sí ya está mi formulario simplemente acabo de cambiar una miren una dos y tres campos ustedes ya lo pueden hacer con dni miren de repente carrera también cambia no se vienen acá investigación calidad de vida en adultos mayores pueden cambiar de repente también el título no sé eso ya depende de ustedes no y acá el último miren acá el último en caso de que a ver a ver bueno ustedes ya lo hacen aunque hay este formulario y ahora si la pregunta es cómo ejecutamos todos estos formularios que ya acabamos de crear miren tenemos que seleccionar todo miren seleccionamos todo ok lo podemos hacer con el mouse o la manera que yo les recomiendo es que ustedes lo hagan con el teclado ok con el teclado miren van a presionar la tecla control y luego la tecla y control y ok primero control y después presionan la tecla y miren con control le seleccionan todo el documento y luego por fin para ejecutar nuestros formularios que acabamos de crear vamos a presionar la tecla f9 ok o sea control e seleccionas todo y para ejecutar tu formulario f9 miren presionamos f9 y ahora sí me empiezan a saltar ya miren acá todo lo que yo deseo cambiar o los lo que yo he programado para cambiar no voy a poner miren permiso permiso a ver cualquier cosa podemos cambiar voy a poner el permiso para realizar trabajo de investigación permiso para realizar trabajo de investigación voy a poner acá de 2020 para que vean que ese 2020 está en el centro ok acepto todavía no se cambia me salta el otro formulario a quien va dirigido señor miguel vela vamos a poner acá por ejemplo juan carlos reati ok juan carlos reati que presente el canal de youtube voy a poner acá bla 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 ok no sé qué no sé qué escribir en realidad acepto mire me vuelvo a me vuelvo a pedir quien escribe voy a poner por acá no sé a ver vamos a ver josefina r a tegui vela por ejemplo no y creo que con eso ya acabamos a ver me parece que si aceptamos miren aceptamos y ya me acaba de cambiar todo miren josefina r a tegui vela luego tenemos acá señor juan carlos reati que presente el canal bla 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 lo que pusimos no viene a casa el 2020 lo único que agregue solamente para que vean que si está cambiando no en caso bien en caso de que en algunas ocasiones en los documentos alguna parte de este nombre se repite alguna parte de ese nombre se repite no se sea más abajo del documento y no quieras volver a ingresar o sea no quieres volver a ingresar por ejemplo todo este nombre nuevamente en otro formulario sino que se repita nosotros podemos utilizar miren otro campo que se llama el ref ok otro campo que se llama el rey pero el ref miren trabaja con marcadores ok el red trabaja con marcadores también es muy fácil de utilizar que esos marcadores ahora lo vamos a ver ok un marcador básicamente es un nombre o sea por ejemplo no miren voy a seleccionar todo todo este texto que yo quiero que se repita más abajo lo seleccionó con la flechita miren selecciono todo y a este campo que se actualiza le vamos a poner un marcador nuevamente acá nuevamente pestaña insertar y acá en el centro en el grupo de vínculos dice marcador lo tenemos ahí clarito si marcador un clic acá y ustedes pueden poner el nombre que se les dé la gana sí ok el nombre que ustedes quieran por ejemplo yo voy a poner nombre así quiero que se llame este marcador o sea todo este texto este nombre todo este grupo de texto se llama nombre ese es el nombre del marcador que yo le estoy poniendo que lo estoy identificando todo este texto como nombre le doy en agregar miren le doy en agregar y listo ya lo tenemos como marcador a todo este texto que cambia ok miren y de repente yo quiero que se repita acá miren de repente quiero que se repita cada selección o donde quiero que se repita de o si no también puedo seleccionar acá abajo miren doy un clic y automáticamente cada vez que cambia arriba va a cambiar abajo ok o también puedes seleccionar yo voy a seleccionar miren voy a seleccionar acá suponiendo que esta es la parte donde se repite no o sea es lo mismo que arriba selecciono todo nuevamente pestaña insertar nos vamos a elementos rápidos nos vamos a campo y acá volvemos a seleccionar el red acá miren acá lo tenemos acá está red pero a la derecha ahora me pide el marcador y el marcador y ya lo cree y está con el nombre redondeando la palabra nombre acá lo tenemos no y ahora sí simplemente aceptamos miren creo que hay un numerito si se me escapó un numerito miren le damos en aceptar y ahora sí ya se repite miren acá es el nombre gay voy a borrar ese numerito miren si se coló por ahí no ahí lo tenemos vamos a cambiarlo control efe 9 y miren eso le voy a dejar lo mismo le voy a dejar lo mismo y aquí en nombre para que vean cómo se cambia voy a poner el tío tec el tío tec 2021 le doy en aceptar y fíjense que ya se cambió acá el tío tec 2021 y también se acaba de cambiar abajo el tío tec 2021 no así de sencillo y fácil tal vez a la primera se demoren un poquito pero se dan cuenta que feeling es súper fácil de insertar y el red también es súper fácil de utilizar con los marcadores y eso sería todo ok si tienes una pregunta si tienes alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para yo responder de no nos vamos a quedar hasta acá y no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec nos vemos en el próximo vídeo el tío tec nos vemos en el próximo vídeo